Ecos del Conveima 790 AM presentan las 7 mujeres más representativas del Tolima 2018 Marta Lagos, Fundación Ángeles de Amor Hola, mi nombre es Marta Eliana Lagos Cardona, representante legal de Fundación Ángeles de Amor Mi trayectoria profesional como socióloga es muy corta, de hecho yo me gradué hasta hace apenas un año, abril del año pasado Mi trayectoria como una persona que realiza la intervención social sí es un poco más larga De hecho creería que son más o menos 23 años dentro del trabajo social en pro de la garantía de derechos de personas con discapacidad y de sus cuidadores Mantener un equilibrio alrededor de esas dos situaciones es compleja en el entendido que a veces pesa más una que la otra Mi ventaja personal es tener al lado de mi familia personas que han apoyado este proceso y que han convertido el tema de lo social también en su bandera Estoy hablando en primer momento de mi compañero, de mi esposo, Milton Javier García, quien trabaja también con el tema social Entonces no ha sido digamos como tan complejo Lo que ha sido difícil de pronto es encontrar espacios privados, espacios para Marta Eliana Lagos Cuando te conviertes en alguien social como que esa forma de ser prima sobre otras cosas que pudieran ser importantes en tu vida La visibilización en el tema discapacidad, creo que el propender por la garantía y restitución de derechos de personas con discapacidad Y poder visibilizar el ejercicio de los cuidadores, entendiendo cuidadores como las mamás, los papás, las personas que responden por personas con discapacidad Que los cuidan, que ayudan a desarrollar sus proyectos de vida, ha sido digamos la situación más importante desde nuestra perspectiva El poder mostrar que cuando eres mamá de un niño con discapacidad, de una persona con discapacidad, estamos hablando de múltiple o cognitiva Tu proyecto de vida cambia, tu proyecto de vida se dirige en prueba a esa persona y es algo que poco vemos Nosotros vemos sujetos de obligaciones, a los cuidadores como sujetos de obligaciones Una persona que tiene una persona con discapacidad a su cargo debe llevarla al médico, debe propender porque se cumplen sus derechos Debe estar atenta casi 24 de las 24 horas del día Pero quien se preocupa de ese cuidador, quien cuida a ese cuidador, quien protege los derechos de esa persona Yo creo que es un tema invisible, hasta hace diría yo más o menos un año empezó a mostrarse el ejercicio de estos derechos de estas personas Y ha sido un ejercicio netamente político para nosotros, político en el ejercicio de dar voz De mostrar estas experiencias de vida y no solamente estoy hablando de adultos cuidadores Sino de los pequeños cuidadores, de los hermanos, de los niños pequeños que están al lado de estas personas con discapacidad Crecen alrededor de ellos, pero claramente ven afectados sus proyectos de vida Afectados, cuando hablo de afectados no solamente estoy hablando de situaciones negativas Sino de situaciones positivas, así como tenemos una carga sobre carga del cuidador En los pequeños cuidadores y los grandes cuidadores también hay aspectos positivos Como el valor de la resiliencia, como la solidaridad, como esos procesos inclusivos que se hacen desde los niños pequeños Y que cuando puedes encontrar estos cuidadores, estos pequeños cuidadores que se han desarrollado en la fundación Vemos personas que no ven la discapacidad, simplemente ven personas que requieren adaptaciones para ingresar al medio Nosotros creemos desde la fundación, tenemos dos frases y desde mi vida personal Frases que he aprendido obviamente desde el seno de mi familia La primera es dejar de preocuparse y empezar a ocuparse Dejar de volver una situación caótica a todo lo que encontramos alrededor Y empezar a pensar que esas situaciones desesperadas y caóticas se deben cambiar, pero con la acción Dejar de hablar más y empezar a hacer Alrededor de ese tema también decimos que el mundo no cambia con opiniones, el mundo cambia con acciones Entonces es nuestra bandera, es lo que nosotros pensamos, es lo que nosotros hacemos Dejar de hablar y empezar a hacer Ella es una mujer representativa en el Tolima